Algunos ideólogos del imperialismo creen que nosotros necesitamos esta pugna, porque con ello, según el pueblo, se mantiene levantado el espíritu de la revolución. Es ridículo, es absurdo lo que ha unido al pueblo y ha sido fuente generadora de entusiasmo inagotable, es precisamente la revolución, puesto que la obra de la revolución es suficientemente hermosa y atractiva para merecer hasta el último átomo de nuestras energías y de nuestro entusiasmo.